Bienvenidos a Famous Close-Up. Pues nuevamente Belinda vuelve a hacer noticia y es que a casi un mes de anunciarse su ruptura con Christian Nodal, Belinda ha reaparecido formalmente y apareció entonces en la portada de una revista para decirle bye bye a Christian Nodal. Sí señor, con motivo al Día Internacional de la Mujer, Belinda entonces reapareció por todo lo alto en medio de un sinfín de polémicas que la rodean actualmente, donde pues decidió aparecer en esta revista que justamente es la portada ahora y también allí ella apareció en otra portada junto a su ex pareja. Belinda entonces se ha convertido en una de las artistas quizás más influyentes del mundo del entretenimiento y aunque ella como cualquier persona ha tenido diversos tropiezos en la vida que le han generado pues muchos señalamientos, ella siempre termina pues levantándose y siguiendo adelante. Pero recientemente Belinda entonces ha estado atravesando por la ruptura de su relación sentimental, relación que tenía casi dos años o prácticamente sí tenía dos años con Christian Nodal y también pues esto hizo que fuese blanco de múltiples señalamientos y de mucha polémica que ha rodeado esta separación de ellos dos. En los últimos meses lo que más se ha hablado es de la ruptura de Christian Nodal y Belinda. Inicialmente entonces la princesa del pop había decidido guardar silencio pero ahora vemos a una Belinda renovada que regresa pues con muchas ganas de comerse el mundo y regresa entonces con esta portada de revista. Ella decía me encanta y también me alegra como las mujeres cada día somos más fuertes y tenemos menos sobresalto de expresarnos libremente. Esto lo comentaba la cantante de 32 años de edad con respecto a la opinión que ella tiene de la mujer actual. Recordemos que esta portada de la revista era justamente con relación al día internacional de la mujer y en esa misma portada pues Belinda apareció realmente muy pero muy guapa. Esto no se le puede quitar. Estuvo junto a Gabriela González y ambas estaban vistiendo elegantes y glamurosos vestidos que tenían como esta idea de terciopelo negro y tenían una gran abertura en la pierna luciendo parte de obviamente sus encantos de mujer. Entonces bueno vimos como dice Belinda y Gabriela apoderándose del mundo. Así se puede leer entonces en la portada de la revista y en todas las imágenes dentro de dicha revista que también comparten una serie de fotografías. Se puede ver entonces esa estrecha relación, esa complicidad entre ambas que sin duda alguna esto debería estar presente entre todas las mujeres del mundo. Pero bueno quiero saber qué opinan ustedes porque obviamente nos emociona mucho ver a Belinda como saliendo nuevamente a dar la cara, como que ya dejando a un lado su duelo de esta relación que no funcionó. Así que dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y visitarnos también en Facebook como Famous Close-Up.